Muy buenas a todos chicos y chicas, soy el nombre V2 Y bueno, hoy os voy a enseñar un setup un poco especial, ¿no? Es especial para mí y por eso, bueno, pues quería enseñaroslo a vosotros, ¿no? Es un setup de mi vehículo, ¿vale? Un vehículo que, bueno, que para mí, aunque este no fue... Este no ha sido el primero, ni mucho menos Sí que ha tenido, pues, cierta relevancia en mi vida, ¿vale? No tanto este como el anterior que tuve, pero es de la misma marca Y es, bueno, pues bastante parecido a todo, ¿vale? Es una Volkswagen Transporter Bueno, antes, anteriormente, tuve una, ¿vale? Que me sirvió para trabajar Bueno, esto no sé si lo os he contado alguna vez, ¿vale? Pero yo empecé, digamos, un poquito a trabajar Aparte de, bueno, pequeños trabajos como camarero y demás, ¿vale? Empecé, fui a una escuela de skyurista Y, bueno, pues me empecé a trabajar como skyurista Me puse por mi cuenta, ¿vale? Era oficial de primera, me puse por mi cuenta Pero tenía muy pocos años, tenía muy poca edad Pues apenas igual tendría 20 o 21 Y la verdad es que no me iba demasiado bien Eso sí, me compré una furgoneta, pues, para llevar todo el material y demás Y, bueno, pues ya digo, no me iba demasiado bien Así es que, bueno, pues tuve que cambiar de trabajo, ¿no? Entonces tenía un amigo que era camionero Y me dijo, joder, con esa furgoneta ¿por qué no haces viajes, no? ¿Por qué no te metes en el transporte? Y le hice caso y me metí en el transporte Y me metí en el transporte en una empresa Que lo que hacía era hacer envíos por toda Europa Entonces, bueno, te solían cargar un palé o alguna carga de cualquier tipo Normalmente piezas para coches Y los llevaba a las distintas fábricas de coches que hay, pues, repartidas por toda Europa, ¿no? Pues iba mucho a Francia a la Citroën, a la Renault A Alemania, por ejemplo, a la Volkswagen En Bélgica también está en la Volvo Y me he recorrido, pues, prácticamente todo Europa De hecho, ese primer vehículo que tuve Le hice más de un millón de kilómetros O sea, di la vuelta al marcador, ¿vale? Y se estropeó, se estropeó Y no sé exactamente cuántos kilómetros llegué a hacer Pero más de un millón seguro Bueno, he tenido que cerrar la ventana Porque se han puesto ahí con un montón de ruido Bueno, lo que decía, ¿no? Me duró, le di la vuelta al marcador, se estropeó ahí Y entonces, pues, lo que hice fue Comprarme otro vehículo, ¿vale? Con ese otro vehículo Lo que hice fue Dejé ese trabajo, ¿vale? Porque era muy sacrificado Eso de estar todos los días prácticamente sin dormir Llegaba a conducir 58 horas seguidas del tirón, ¿vale? Bueno, parar Simplemente en la gasolinera Para echar gasolina Coger algo de comer y seguir conduciendo Así me puse, ¿vale? Me puse... Si ahora estoy un poco... Que me sobran algunos pilillos, ¿vale? En aquel momento Uff, era muy duro, ¿vale? Porque bebía muchísima Coca-Cola Y lógicamente, bueno, pues la Coca-Cola Engorda bastante, ¿vale? Y era todo comida Rápida, a deshoras Siempre ibas con prisa A todos los sitios, ¿vale? Y la verdad es que es un trabajo que En principio es bonito Y ganas mucho dinero Pero la verdad es que sí Que ganas mucho dinero Porque... Bueno, porque también lo estás trabajando, ¿no? Pero es una vida muy sacrificada Y muy dura, ¿vale? No es como un camionero Que tiene que parar cada 8 horas Y tiene que dormir sus horas y demás Aquí, como no tienes tacómetro Puedes atar por los kilómetros que quieras Y es una vida bastante jodidilla Así es que, bueno Dejé ese trabajo Y me metí en el transporte Pero haciendo transporte nacional, ¿vale? Simplemente me movía por aquí De esa forma, además, normalmente Siempre era provincial Así es que comía en casa Dormía en casa Y el fin de semana lo tenía libre Para mí, para lo que fuera, ¿vale? Porque en el otro trabajo No había horario, ¿vale? O sea, normalmente Siempre salías a la noche Además, normalmente también fin de semana O sea, no tenías No tenías un horario concreto, ¿vale? Y bueno Ahí os he ido dejando unas fotizos, ¿no? Y demás de los viajes que he hecho Y bueno Si os parece Vamos a ver el setup De mi vehículo de ahora, ¿vale? De la furgoneta Con la que llevo, bueno, pues Ocho añitos Vamos para allá Bueno, pues desde aquí sería Desde donde Bueno, pues mi asiento, ¿no? Aquí tenemos a mi hermosura A mi preciosidad Bueno, ahí tenemos El cuadro de mandos, ¿vale? 181.000 kilómetros Tenemos de momento Bueno, yo que sé Aquí suelo tener siempre Unos chicles Que están muy bien siempre Las luces Las largas El antiniebla Tal, así, ¿vale? Esta lucecita Que, bueno El que tenga una furgoneta Dirá, ¿y esa luz? Bueno, esta luz Son unas antinieblas Que le puse alante, ¿vale? Y la verdad es que me quedaron muy bien Y bueno, pues simplemente Dándole ese botón Pues ya se activan No sé Bueno, aquí tenemos Ahí están, ¿no? Las 6 velocidades Tenemos el radiocasete El radiocasete es una pasada Por ejemplo Si podemos escuchar música Y tenemos yoga bonito Por ejemplo Podemos ver videos también, ¿no? Podemos ver videos ahí Ahí está ¿Vale? Bueno, tenemos también Tenemos también Yo que sé Pues la liga Venga, va Y vemos todos los partidos Bueno, fijaros, ¿no? Tenemos internet En el coche, ¿no? Por ejemplo Vamos a ver Un equipo barato, ¿no? Vamos a ver Uno de los videos De mi canal Que mismamente Pues eso A veces va un poquito Va un poquito lenta la conexión Es porque tengo enchufado el wifi Pero bueno Ya veis que va, ¿vale? O sea, que carga Ahí está Le podemos poner Pantalla completa mejor ¿Vale? Para que se vea mejor Y ahí está, ¿no? Bueno Un poquito El tema de los goles Vamos a ver Ahí está Aunque se me ven a mí Todas las manos Ahí está Bueno, ya veis, ¿no? Que se ve genial Se escucha genial Y bueno Un poquito más para adelante Con la música Con la música De legítimo, ¿no? Y no sé Bueno Tenéis Cualquier aplicación ¿Vale? Tenéis ahí el Play Store Y podéis descargar Cualquier cosa ¿Vale? Yo tengo por ejemplo El Twitter El Instagram Todo, ¿vale? No sé Tengo Lo del torque Esta aplicación Sirve para Medir en tiempo real Bueno Pues los errores Que te pueda llegar A dar el vehículo O incluso Bueno Pues el consumo De gasolina La verdad es que está muy bien Y te lo hace en tiempo real La aceleración La emisión Todo Es que todo Y la verdad es que está muy bien Un aparatito Que está Por ahí abajo ¿Vale? No se ve Ni flowers ¿No? Pero bueno Por ahí abajo está Y a través del Bluetooth Pues te lo dice Aquí tenemos el GPS Bueno Música Vídeo Bla, bla, bla En fin Bueno Esta es la cámara trasera Ahí tenemos un coche detrás Aparcado ¿Vale? Y bueno Pues la verdad es que está genial Bueno ya veis ¿No? Pues tiene Tiene Wi-Fi Tiene Bluetooth Tiene la hostia bendita Tiene de todo La verdad es que estoy Encantadísimo con él Porque es una auténtica maravilla Bueno ¿Qué más? Bueno En la guantera Aquí tenemos unos cables Fijaros Esto Esto de aquí Lo tengo aquí ¿Vale? Es un cargador del móvil Pero Lo tengo enchufado Como veis Esos cables de ahí Esos tres cables Son uno para tener conexión a internet El otro para meter un USB Directamente enchufarlo al radiocasete ¿Vale? Y este de aquí Es para enchufar el teléfono móvil A lo que viene siendo el cassette Y de esa forma Nos haría una especie de Es un mirror link ¿Vale? Y nos hace una especie de espejo Y así Lo que estaríamos viendo en el móvil Lo veríamos En el radiocasete Y la verdad es que está muy bien Y bueno Pues poco más ¿No? Unas toallitas Los papeles del coche Y poquito más ¿Qué más tengo por aquí? Mira Bueno Pues por aquí tengo Por aquí tengo esto Que son unos prismáticos Bueno Un catalejo ¿Vale? Mejor dicho Pues bueno Lo suelo tener aquí Pues cuando nos vamos por ahí Así Pues yo que sé Pues eso ¿No? Pues para mirar Bueno No se verá nada ¿Vale? No se verá nada así A ver si apunto bien Bueno Que está muy bien ¿Vale? Que tiene muchísimo Muchísimo alcance Y la verdad Es que está genial Bueno Lo dejamos por ahí Aquí tenemos siempre Una botellita de agua Que siempre nos acompañe ¿Vale? Un poco el ambientador Y demás Bueno En la parte de atrás En la parte de atrás En el siguiente un poquito La caja ¿Vale? Está un poquito Deteriorado Bueno Deteriorado tampoco ¿No? Un poco Rayado y así Porque bueno Este era mi Este era mi Mi vehículo Para trabajar ¿Vale? En el transporte Cuando estaba Ya metido en el transporte Yo que sé Pues ahí tengo Por ejemplo Pues eso Unas palas de ping pong Yo que sé Mi herramienta ¿Vale? Por así decirlo Un arrancador Aceite El limpiacristales Un cepillo Para limpiar un poco La furgoneta De vez en cuando ¿Vale? Que aunque la veáis así Y tal Os aseguro que está limpia ¿Vale? Lo que ocurre Es que es eso Que tendría que Cambiar un poquito La tapicería Por la parte de atrás Pero bueno Como la parte de atrás Realmente es el maletero Porque no tengo No tengo más asientos Que estos que estáis viendo aquí ¿Vale? Estos Estos asientos Aquí es donde está el peque Y bueno Pues aquí Tenemos otra historia Que sería Dándole ese botoncito De ahí ¿Vale? Bueno pues tendríamos aquí A ver si suelto aquí ¿Vale? Pues tendríamos aquí Una televisión ¿Vale? Bueno una televisión Y podríamos ver Desde aquí Bueno pues Películas Incluso juegos ¿Vale? Tengo aquí un mando ¿Vale? Y bueno pues Sin más Aquí hay unos pequeños cascos También Que era lo que decía Ahora me bajaré Los de Los de Steel Series ¿Vale? Que me regalaron Y es precisamente Para esto Para estar aquí No sé si se tarda Un poquito en cargar Bueno ahí tenemos Una peli ¿No? Estamos viendo Que se ve Se ve Se ve poco No es que se vea poco Es que hace reflejo el móvil ¿Vale? Pero bueno ahí tenemos Una película de Stargate Y bueno pues La verdad es que Muy bien ¿Vale? Lo abrimos de aquí Para... Ahí tenemos el CD ¿Vale? Ahí hay copilata Y... Y nada Y aquí las conexiones ¿Vale? Tenemos que ir para meterle cascos Para meterle USB Para meterle SD Para meterle todo ¿Vale? Y bueno pues básicamente Básicamente es esto ¿No? No hay mucho más que enseñar Tampoco No creo que haya mucho más que enseñar Bueno Sí Vamos a verla por fuera también ¿Vale? Que tenemos aquí Nuestro ventanuco ¿Vale? Para poder ver el cielo Todos los días Jejeje Bueno Vamos a ver Le voy a dar contacto ¿Vale? Para que podáis ver Pues bueno pues eso ¿No? Cómo se nos abre Esta ventanita ¿Vale? Y así bueno pues podemos ver El cielo que hoy Bueno está un poquito Un poquito tristón el día Pero bueno está bastante bien ¿No? Bastante bien Así está Y ahora cerramos ¿Vale? Incluso bueno si no queréis ¿Qué tal? Sabéis que entre tanta luz Corremos esto Y punto ¿Vale? A mí me gusta tenerlo Siempre así Pero bueno En fin ¿Qué más cosas? Bueno tenemos nuestra emisora de radio Porque ya digo Aunque ahora ya no la utilice Ahí está la emisora de radio ¿Vale? Aunque ya no Es una pequeña emisora de radio ¿Vale? Que aunque ya no la utilice Bueno pues antes sí que la utilizaba Y muy bien que me ha venido además ¿No? Porque ya digo ¿No? Pues hacía viajes internacionales Y pues eso Pues poder hablar con algún camionero Etcétera ¿No? Y decirle Oye ¿Dónde está esta carretera? O este Este sitio Este lo que sea ¿No? Bueno pues la verdad es que estaba muy bien Y yo que sé Pues ya Yo creo que ya No hay un poco más que enseñar No es que claro En el coche tampoco se va a enseñar mucho ¿No? Bueno vamos a salir fuera Bueno y por fuera pues sería Sería así ¿No? Bueno ahí tenemos un poquito Cómo es Cómo es la furgoneta por fuera Nos vamos para aquí Para la parte de atrás Que ya veis que tiene doble puerta ¿Vale? Y bueno pues Si os fijáis Pues esto es lo que Una de las cosas que os quería enseñar ¿No? Que son las letras que le puse ¿Vale? Esas letras Bueno las de transporte Son Las originales ¿Vale? Del vehículo Y bueno Y lo de Renault BMW 1977 Pues es mi caprichito ¿No? Vamos por este lado también Vamos a enseñar un poquito Cómo es el vehículo por fuera ¿Vale? Y bueno pues poco más Así está Bueno pues poquito más Ya está Aquí lo dejamos Bueno Este Esto de aquí Se me olvidó enseñaros Es el TAM ¿Vale? Esto sirve para Pasar Los peajes Cuando tienes alguna autopista O lo que sea Pues pasas por ahí Sin necesidad de esperar ¿No? Si Te cobran directamente Es como si fuera una tarjeta de crédito ¿No? Y bueno pues nada más chavales Nos vemos Un saludito Chao 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 Chao